Así es como se vería WinniePo si existiera en la vida real y es bastante perturbador Pero antes no olvides suscribirte, dejar tu like y seguirme en Twitch para no tener mala suerte el resto de tu vida Las imágenes que están viendo en pantalla son una interpretación de como se vería WinniePo si es que existiera en la vida real Es bastante perturbador amigo, tu ves eso a las 3 de la mañana y te mueres del susto